Una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo es Claudia Martín, quien desde su aparición en las pantallas de televisión conquistó a todo el público en el país gracias a su talento y belleza sin igual, recientemente sorprendió a todos sus seguidores al revelar que será una de las nuevas villanas de Televisa. Claudia Martín regresa de nueva cuenta a las telenovelas, ya que luego de su participación en el proyecto después de Amar a Muerte, en donde protagonizó el papel de una villana, el público amó tanto su participación, por lo que está feliz de verla de vuelta. Claudia Martín vuelve a Como Tú No Hay 2, en donde estará al lado de Adrián Uribe, encarnando el papel de una mujer que con el afán de poder conseguir sus ambiciones engaña al personaje de Ricardo. Sin embargo, al cambiar de vida con el personaje de Toño, resulta que se va a enamorar de él. Fue el pasado lunes 24 de febrero cuando se estrenó Como Tú No Hay 2, y desde entonces Claudia Martín se ha convertido en una de las villanas más guapas y divertidas de toda la televisión en México. Claudia Martín ya tiene más de 1.200.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en donde con 30 años, luce un atractivo sin igual, lo que le ha ganado el corazón de todo el público, ya que con frecuencia comparte fotos y vídeos de su día a día. Actualmente, Como Tú No Hay 2 es la telenovela más vista en todo el país, y aunque en un principio Claudia Martín estaba pensada para ser la actriz del refrito de Ruby, finalmente ese papel no fue para ella y fue llamada para el proyecto en el que se encuentra actualmente. Pese a todo lo anterior, las cosas van muy bien para Claudia Martín. Sin duda, se trata de una de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo y está conquistado a todo el público.